Me dejaste durmiendo en el bando, durmiendo en el bando La mochila se oprima, la tengo llena de dinero socio Me guardo el millón, estoy asegurando Negocios con Jimmy, me está buscando y no para de llamar Quiero mi dinero digital Quiero mi dinero digital, quiero mi dinero digital Tratando de tomarme, carmelo en suelo, tipo una cínica Quiero mi dinero digital, quiero mi dinero digital Lo perdí todo, se ando en el bando, fuck you una clínica Me dejaste durmiendo en el bando, durmiendo en el bando La mochila se oprima, la tengo llena de dinero socio Me encontré un millón, estoy asegurando Negocios con Jimmy, me está buscando Yo quiero mi dinero digital, yo quiero mi dinero digital Lo perdí todo, se ando en el bando, fuck you una clínica Por ti ya no pienso llorar, mucho menos ahora cojo tu vista al mar Ahora me encuentro donde quiero estar, ahora les digo que les paguen en digital Hey, yo no te lo voy a dejar, no pierdo el tiempo ya no regular Cartera de mis compañeros con mi cartera de mis compañeros La mochila digital de